Buenos días a todos, estoy esta mañana acá en el malecón Cisneros, mirando el mar, escuchando las olas, inspirándome un poco. ¡Qué rico! En el camino les explico de qué se trata el video de hoy. Ahí está. Bueno, en las últimas semanas he estado saliendo en bicicleta, esporádicamente, será cada dos días, cada tres días. Pero en estos momentos, pues, quiero probar hacerlo todos los días. Quiero probar al menos una semana o hacer 100 kilómetros. ¿Por qué salir todos los días? Para hacer ejercicio, pues, para estar mejor, para estar en forma, para tomarlo ya más en serio. Antes manejaba la bicicleta porque era mi forma de ir al trabajo, pero ahora como que lo estoy tomando más como ciclismo. Bueno, también una de las formas para poder medir cómo está haciendo el desempeño, estoy usando la aplicación Strava, la cual me mide la distancia, el tiempo y también la velocidad. Y también me estoy dando cuenta de que estoy un poco monotono con este video. Bueno, que estaba hablando bajito porque había, no mucha gente, pero sí, gente que se queda mirando y te ve, ¡ay! ¿Qué está haciendo este loco? Lo que pasa es que, al menos siempre, cuando uno tiene una cámara, sabe que estás grabando. Pero cuando estoy con la 360, nadie se da cuenta que estoy grabando, entonces pensará que estoy loquito. Ahora, también lo que puede ser es que he pasado mucho tiempo sin grabar videos y ya estoy perdiendo la práctica. Ahí está el Manolos, los ricos churros. Y ahora que empieza la etapa fitness, ya no puedo comer nada. Los voy a extrañar igualmente. Otro tema crucial a considerar es la hora. Normalmente estoy saliendo todas las mañanas y por obvios motivos. Para evitar tráfico, evitar a la gente, tener un poco más de libertad. Así que, la idea es empezar 5 o 6 en la mañana. Hoy día salía a las 6 para tener un poco más de luz para grabar. Y creo que es muy tarde, las 6. Entonces, la siguiente salida lo voy a probar 5 en la mañana. Como decía, ya hay más gente. Tengo bicicletas adelante, tengo bicicletas atrás. Ok, 28 de julio. Ya falta poco, falta poco. Un poco. Ese fue Diego Disante. Listo, el último tramo. Bien. Ahora sí, para la casa. Pero antes, tengo que ir a comprar el desayuno. Lo acabo de acordar. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 15 yemas, 10 chabata. Ok, ya estoy de vuelta Y hoy toca Unboxing Por fin ya está funcionando el correo acá en Perú Han estado 4 meses sin operar Y no han habido muchos envíos que se han quedado en stand-by Ya tiene su alcohol esto Vamos a abrir Es el adaptador de la GoPro Que había pedido hace meses Que era para colocarlo en el carro Y para los viajes Pero ya fue Entonces mientras voy desinfectando esto Le cuento la otra historia Algunos se habrán dado cuenta Al inicio de que el vlog empezaba Con el día 2 y no con el día 1 Todo tiene su porqué Así que ahora les voy a mostrar Lo que pasó en el día 1 Hoy día empecé con el pie izquierdo Muy, muy izquierdo Me levanté recontra tarde Habrá sido como las 7 Y dije No salgo Porque la intención de hacer el video Era hacerlo en la madrugada Empezar a las 5 de la mañana Como lo tenía en mente Pero dije No, tengo que empezarlo ya Igual salí tarde Me topé con otro ciclista Y estaba con la llanta desinflada Así que le presté mi inflador De ahí en la Arequipa Me choqué con otro ciclista Por suerte no pasó nada Pero me revolqué en el suelo Empecé a tener Que ir más lento en la ciclovía Había más gente Así que eso me detiene más La velocidad ha sido súper, súper, súper lento Como más parecía ir a pasear Que salir a montar bicicleta Y ahora que recuerdo A la hora que le presté mi inflador A la persona Pues ya tuve contacto físico Y ya no puedo tomar mi café De siempre Tengo ahí mi tomatodo Pero no lo abierto Así que no puedo disfrutar mi café Entonces ha sido terrible, terrible, terrible Excepto por una cosa Que estoy estrenando A la bicicleta Es una Trek FX Y es muy rápida Y estoy súper contento con la adquisición Creo que también por eso sentía Que iba muy lento Porque esta bicicleta De verdad va mucho más rápida Que la montañera Así que por el día de hoy No tengo mucho que hacer Me voy a la casa nomás Y a terminar la ruta Y voy a planificar ya para mañana Y el resto de días Vamos a ver cómo va Ahora sí, ya estoy en casa Más tranquilo, más relajado Me he bañado En la mañana salió todo mal Y todo empezó por levantarme tarde Como que todo sigue una reacción en cadena Ahora, ¿por qué no he grabado mucho el día de hoy en la calle? Había dejado la memoria de la cámara De la 360 Acá en el adaptador Y no me había dado cuenta que la había sacado Entonces, cuando quiero grabar En la mañana Veo No tengo memoria Así que dije Ah, ¿qué hago? He empezado mal el vlog He empezado mal el video Si uno se deja llevar por las cosas malas Claro Terminas con toda la negatividad Y todo esto Pero ¿para qué te equivocas? Te equivocas para aprender ¿Qué he aprendido hoy día? Obviamente Además de tratar de mantener un régimen de salir temprano Y eso también me ayuda en la motivación Así que eso me va a dar ganas De apenas ver el reloj Y ver que son las 5 de la mañana Aprovechar la oportunidad Para salir de una vez Y hacer las cosas que tengo que hacer El otro tema que descubrí Es que Cometí el error de empezar por la Arequipa Y es que la Arequipa es lento Porque hay muchos semáforos Que hay que parar cada dos o tres cuadras Por ese tema de los semáforos No están sincronizados Podría ir por las Arenales De repente Pero Voy a probar el día de mañana Yendo por la avenida Salaberry Que en realidad Pues tiene menos semáforos Las cuadras son más largas Y uno de los fuertes que tiene Esta nueva bicicleta Es la velocidad No es tan rápida Como una bicicleta de carrera Pero Está en el punto medio No he podido sacar Su potencial máximo El día de hoy Y mañana Voy a probar con Salaberry Haciéndolo de bajada Ahí yo creo que voy a poder Hacer la ruta Mucho más rápida Y voy a enfocarme en eso En tratar de hacerlo rápido Porque en esta ocasión Pues lo hice muy Pero muy lento Bueno Según lo que hizo Strava Tengo que A ver Tengo que prender esto Carga No carga Tengo que conectar el wifi Ok Ahí está Según lo que dice Strava He hecho casi 18 kilómetros El día de hoy En movimiento He estado casi Una hora y 20 Lo cual es poco Y la velocidad promedio Es 15 kilómetros por hora Que es muy 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 lento Voy a tratar de hacer mañana Más rápido Y espero Espero Al menos hacer Más de 20 Entre 20 a 25 kilómetros por hora Que de repente Puedes que sea 20 Porque están los semáforos Las paradas Y todo eso Entonces eso es Voy a preparar todo Ahora sí Con bastante cuidado Para que mañana Tenga un mejor rendimiento ¡Suscríbete! 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 Buenos días Hoy es domingo Y vamos a hacer Una ruta distinta Bueno La ruta de siempre Pero de una forma distinta Periodia siempre El peatón Lo que decía Vamos a hacerlo De una forma distinta Como es domingo No hay tráfico Bueno Hay menos tráfico Hay menos gente y he decidido salir más tarde de hecho que se salía a las 5 de la mañana como siempre no iba a encontrar nadie y la ciudad iba a ser para mí pero también quería ver si es posible hacerlo día domingo como esta hora que ahorita debe ser las 10 de la mañana entonces es una hora muy perezosa pero es otro punto de vista así que vamos a ver qué tal va y veo bastante gente con bicicletas montañeras eso puede significar dos cosas uno que la gente de mountain bike no está saliendo afuera de lima y simplemente se está quedando acá y salen los domingos a pasear o dos de que mucha gente pues primeriza con el tema de la bicicleta lo primero que eligen es una montañera sin saber de que no es su mejor opción que lo mejor es comprarse una bicicleta de ciudad o híbrida para la ciudad hay en la esquina hay un montón de chicos con bicicleta habrán 10 una docena de chicos en bicicleta yo creo que me mantengo acá alejado y un segway ahora siento que hay muchos ciclistas de lo que debería haber creo que voy a tratar de sobrepasarlos pero lo haré por la pista y esa es la ventaja de una bicicleta rápida ahora que lo pienso bien en la avenida de la equipa todos estaban acostumbrados a venir a montar bicicleta dos domingos así que si todo el mundo saca su bicicleta el día de hoy pues es básicamente hábito es el hábito de salido domingos hacer un poco de ejercicio y nada tengo tema de reacción y no tengo cariño y tráminer y verás manejos ya sin que me pude vivir y y la reflexión bueno si me ven manejando sin manos es para descansar la espalda cuando uno maneja este tipo de timones encorva la espalda encorva los brazos y cansa así que es una buena forma para relajar la espalda y evitar tensión más tarde creo que ha sido una mala idea venir día domingo más tarde hay demasiada gente bueno para mi gusto para mucha gente de repente puede ser que esté conforme esté lo puedan tolerar pero en mi caso no me siento cómodo con tanta gente andando en la calle entonces lo que voy a hacer es regresarme me voy a regresar rápido mi idea quería grabar algo pero lo haré mañana así que me voy para la casa pero haré la ruta rápida no 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 ok el recorrido arequipa salaberry el ejército todo ese tramo de ciclovías es en promedio unos 18 kilómetros en total pero desde mi casa son como unos 22 kilómetros entonces si a la semana hago unos 5 días y hago 2 días de recuperación pues puedo llegar a los 100 kilómetros semanales mi opinión es de que no es necesario tener una bicicleta especializada para poder hacer ese tramo es una ciclovía que está en muy buen estado claro no esperen ir muy rápido porque tiene los semáforos van a tener también un poquito de tráfico los cruces etc entonces esperen ir a una velocidad moderada de repente unos 15 a 20 kilómetros por hora promedio ahora si tienen una bicicleta fitness que es para hacer ejercicio y quieren ir más rápido si les recomiendo que salgan mucho más temprano si salen a las 5 de la mañana lo malo es que no hay mucha luz y a veces uno puede tener un accidente porque puede tropezar con un hueco un desnivel o cosas así porque no hay muy buena visibilidad en la noche en cambio a partir ya de las 6 pues van a tener esa ventaja de que van a poder ver bien la ciclovía pero van a encontrarse o toparse con más gente que está movilizándose hacia su trabajo entonces van a tener que un poco balancear qué es lo que quieren hacer de repente un inicio es bueno salirse en la mañana y ya cuando conozcan bien la ruta pues empezar a salir a las 5 como para poder entrenar y mantenerse en forma entonces eso es todo por el día de hoy gracias por seguirme hasta acá con este vídeo no se olviden de suscribirse dentro del canal denle su like además y también comenten pero lo más importante comparto con más gente si es que le gustó ese vídeo y si creen que es útil para otras personas entonces nos vemos pronto en la siguiente aventura chau